Antes de comenzar con este video quiero recomendarles mi segundo canal Nero Minecraft Donde estoy subiendo una serie llamada Noobcraft También estoy jugando al Skywars, Murder Mystery y entre otros minijuegos Recuerda solamente entras a cualquiera de los videos Le das tu like, te suscribes y activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos Ya que en este canal estoy subiendo videos todos los días Y ahora vamos a pasar con el video Gracias por ver 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 el video